Muy buenas noches amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, Un gigante con pies de barro. Los libros de historia, tanto oficial como no oficial, nada dicen acerca de una entrevista que sostuvieron el señor Francisco I. Madero con el presidente Porfirio Díaz, el 26 de abril de 1910. Es decir, el mismo año en que estalla la revolución. Madero, como ya lo señalamos, no quería derramamientos innecesarios de sangre. Por lo cual, creía necesario primero sondear a su enemigo, es decir, al presidente Porfirio Díaz, para saber qué terreno estaba pisando y qué posibilidades había de que el general Díaz se retirara de la presidencia como lo había hecho saber un mes antes en la entrevista otorgada al periodista James Crillman para la revista Pearson, pues él había dicho que una vez terminado su mandato presidencial se retiraría del poder en 1910 y no volvería a reelegirse. Finalmente, el 26 de abril de ese mismo año, a las 10 de la mañana, el presidente, el señor Francisco I. Madero llegó a Palacio Nacional acompañado de su esposa, la señora Sara Pérez Romero y una escolta de 10 hombres comandada por el general sonorense Benjamín Gil. Finalmente, Madero pasa al despacho presidencial y la entrevista que sostienen ambos personajes es áspera y tensa. Madero le hizo ver al presidente Porfirio Díaz que era necesario que él se retirara y que no estaba de acuerdo con que Ramón Corral ni Bernardo Reyes lo sucedieran en la presidencia. A Ramón Corral lo consideraba un personaje intrigante, mientras que a Bernardo Reyes lo consideraba un desputa. Porfirio Díaz le dijo que le hizo ver a Madero que él no sabía lo que el país necesitaba para progresar, mientras que el general Díaz sí, ya que llevaba 33 años gobernando al país y pensaba quedarse más tiempo en la presidencia si el pueblo así lo determinaba. Ahí fue cuando Madero comprendió que Díaz no estaba dispuesto a cumplir la promesa hecha en la entrevista a Díaz-Quilman y que no estaba dispuesto a retirarse. Por esta razón, Madero le hizo ver que tras 33 años de gobernar ininterrumpidamente la república, el pueblo mexicano ya no determinaba nada, pues 33 años habían sumido al pueblo en una apatía, en una sumisión tal que lo habían convertido en un pueblo que se había vuelto sumiso y capaz de disentir y pensar por sí mismo. Díaz le volvió a repetir que por qué menospreciaba a un pueblo que quería defender. Y Madero le dijo que no lo menospreciaba, que él estaba consciente que detrás de la apatía que se había impuesto latía un irrefrenable deseo de democracia, de justicia y libertad. Mientras tanto, en la antesala del despacho presidencial esperaba doña Sara Pérez, esposa de Madero, nerviosa e impaciente. Sin embargo, el general Benjamín Gil la tranquilizó y le dijo que no iban a ser tan estúpidos como para planear un golpe de estado o un ataque contra Panchito Madero a la vista de todos. A su vez, los secretarios de Gobernación Ramón Corral y de Hacienda José Inflimantú se sorprendieron de que ya hubiera transcurrido mucho tiempo de la entrevista y no hubiera habido ningún tipo de incidentes. Volviendo a la entrevista, Porfirio Díaz le dijo a Madero que él no hablaba como un político, sino como un iluminado, haciendo alusión a don Nicolás Úñiga y Miranda, un hombrecillo que servía como palero de Porfirio Díaz cada vez que había elecciones en las que él contendía como candidato, pero Porfirio Díaz siempre las ganaba. Con Nicolás Úñiga y Miranda hacía creer que había democracia en el país y que era ésta la que decidía su permanencia en el poder. Ya para despedirse, Porfirio Díaz le aconsejó a don Panchito tener mucho cuidado, ya que se estaba metiendo en terrenos de gente grande y la política era compleja y peligrosa. Madero le agradeció sus consejos, pero le dijo que aparte de todo, la política tenía que ser también limpia y honesta. A manera de sarcasmo, Porfirio Díaz le dijo a Madero que el libro que escribió, titulado La asociación presidencial en 1910, del que por cierto, Madero le había regalado un ejemplar al mismísimo Porfirio Díaz, estaba entretenido y muy bien escrito. Sin embargo, hago la aclaración de que fue a modo de sarcasmo porque Porfirio Díaz jamás leyó el libro, lo depositó en su buró o dentro de su cómoda y si acaso lo hizo, no le puso la debida atención. Cuando Madero se despidió del presidente, éste regresó a su despacho y sentándose en su escritorio, le preguntó a Corral cómo le vieron la entrevista a lo que él dijo. Madero es un convencido y esos son de los más peligrosos. Sin embargo, también es un iluso, pues cree que basta la buena voluntad para gobernar el país. Entre tanto, Madero también tenía su propio juicio y opinión de don Porfirio. Al salir bajando la escalinata, doña Sarita le preguntó cómo le había ido con don Porfirio en la entrevista. A lo que él dijo. Al estar frente a él, me pareció un viejo decrépito. No me pareció ni hábil, ni imponente, ni nada. Es un anciano. Es un gigante con pies de barro. Don Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá necesidad de emprender una revolución para derrocarlo. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico JJVL1957 arroba jomel.com No se olviden de darle edito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Me puede leer todos los viernes en el diario digital La Otra Plana de Torrón, Coahuila, así como todos los jueves, en Verdad es Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital. Muchas gracias y hasta la próxima semana.